Ha sido un incendio que ha provocado el traslado de dos personas al hospital de esa localidad. Os cuento, el fuego se ha originado sobre las 4.25 horas de esta madrugada. Ha sido en el barrio Zuberoa de Tolosa. Según las primeras pesquisas, ha sido causado por un aparato de calefacción. Al lugar se han desplazado dotaciones de la Policía Municipal, Erchanza y bomberos. Han sofocado el incendio sobre las 6 horas. Dos de los inquilinos de esa vivienda han tenido que ser trasladados al hospital de la Asunción de Tolosa para ser atendidos por inhalación de humos. Un caso más relacionado con el sistema de calefacción. Hay que tener en cuenta que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en estas épocas donde aprieta el frío, que sistemas de calefacción tenemos en casa. Por eso nos hemos ido hasta la Suezcola, que está en Ordicia. Ha estado nuestra compañera hablando con Inigo Aldasoro. No os tardáis las palabras del director de la Suezcola, que nos da unas recomendaciones precisamente para no sufrir incendios en casa. Durante el invierno se dispara el número de incendios originados en viviendas. Solo en Guipuzcoa, en lo que va de año, se han contabilizado más de 40 incendios en hogares, es decir, uno por día. ¿Por qué motivos se originan? Con esta pregunta nos dirigimos a la Suezcola de Ordicia, un centro de referencia en prevención y extinción de incendios. Allí nos espera su director, Inigo Aldasoro. En el origen de muchos de estos incendios está el mal uso que hacemos de estufas o calefactores o de chimeneas. También está en el origen el mal uso de los ladrones de electricidad o como pueden ser las velas. ¿Y qué podemos hacer, por tanto, para prevenir este tipo de incendios? En primer lugar, corregir ese mal uso que hacemos de las estufas. No deberíamos de colocar ropa a secar encima de esas estufas, ni deberíamos de colocar las estufas pegadas a cortinas o muebles o camas. Este es uno de los varios escenarios con los que cuenta la Suezcola de Ordicia, donde simulan diferentes incendios. En este caso, el fuego se ha originado en la cama de esta habitación. Es posible que un calefactor estuviese demasiado cerca de la cama. O bien que una manta eléctrica haya quedado encendida o quizás la persona que estaba en la cama estaba fumando, se ha quedado dormida y el cigarro ha encendido el fuego. La cuestión es que el incendio ya se ha desatado. La pregunta es, ¿cómo debemos de actuar ante una situación como esta? Cerrar las ventanas para evitar que entre oxígeno y alimente más las llamas. Salir agachados para minimizar la sensación de calor y cerrar la puerta aislando así el fuego. En el caso de las chimeneas, tampoco son el sitio para dejar ropa secar. En todos los casos deberíamos tener en cuenta que una ventilación adecuada es necesaria. Tanto en el caso de las estufas de gas, las chimeneas, incluso los braseros de leña o carbón. Para evitar intoxicaciones, ¿no? Sí, el 70% de los muertos en incendios se produce por inhalación de gases. Nosotros recomendamos que todos los años esas chimeneas se limpien. Bien subiendo al tejado, utilizando la bola como se hacía antaño o contratando a empresas que se dedican a ello. Iñigo, la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos está solicitando al gobierno que cambie la normativa para que la instalación de detectores de humo como estos que tenemos en la mano sea obligatorio en todas las viviendas. ¿Crees que eso ayudaría a prevenir este tipo de incendios? Estos aparatos lo que nos van a permitir va a ser detectar rápidamente un incendio. Por un lado, nos ayudaría a salvar vidas porque, por ejemplo, a la noche cuando estamos dormidos no somos capaces de oler el humo y esto sí lo va a detectar. Y por otra parte, una rápida detección del incendio va a permitir llamar al 112 cuanto antes. En todos estos casos el tiempo es oro. ¿Creéis que habría que imponer la obligatoriedad de tener un detector de humo? ¿Sí? Sin duda.